y para decirlo de esas acusaciones de ese despojo de ese celular entonces 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 por qué lo hiciste que te motivó la vanidad la vanidad pero tú te percataste de que iba una niña y la niña sufrió golpes también como fue mala tuya entonces tú sabes los golpes que sufrió la niña y su madre verdad entonces cómo te sientes luego del hecho que tú haces que tú te dedicas de dónde tú eres de dónde tú eres que tú trabajas pintor entonces tú dices que es la primera vez que tú cometes ese acto pero dicen que la policía dice que sí que tú me has cometido otros hechos también primera vez segundo entonces cómo tú te sientes luego del hecho que tú me haces el y y y y y y y y